Música Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu Sol, tu Luna o tu Ascendente es Escorpio por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara para escuchar los mensajitos que te traen los Ángeles en este hoy, en este ahora y en el preciso momento en el que has conectado con este tu canal y con esta tu servidora con Xiomara. Vamos a mirar para ti en esta época, en este presente, en este hoy que viene como una energía especial signo de Escorpio para mis escorpianas y para mis escorpianos, en estas importantes en esta época, en este presente, en este hoy. Vamos a mirar signo de Escorpio, importantes energías para ti en esta época desde el tarot de los Arcángeles, bendiciones mil a mi hermanito, a mi negrito hermoso, bendiciones mil también a mi super amiga, a mi Janet. Vamos a mirar en esta época signo de Escorpio, en este presente, en este ahora que viene para ti como una energía especial. Escorpianas y escorpianos de carácter, amorosos, apasionados, signo de Escorpio. Bueno, vamos a mirar Escorpianas y Escorpianos. Viene una carta muy interesante que está representada por el número 7. Mira el número 7 allí en Google, porque el número 7 es un número muy, muy lindo, muy interesante que te trae una energía y, de hecho, un mensaje de los ángeles que es, la verdad, bastante importante que lo leas allí en Google. El 7, el Arcángel San Gabriel, para ti signo de Escorpio. Vas a estar defendiendo tus convicciones en esta época, vas a confiar en tu yo interior y te vas a hacer valer como persona con respecto a alguna circunstancia, con respecto a alguna situación y también con respecto a alguna persona en particular. Te vas a estar haciendo valer, te vas a poner en tu sitio. La carta del mago, esta es una carta muy poderosa, muy linda. La carta del mago, representada por el Arcángel Raciel, te habla, signo de Escorpio, para que lo decretes. Te habla sobre que tú puedes crear la vida que deseas en esta época, en este hoy, en este ahora. Y te habla sobre que tus necesidades se van a estar satisfaciendo de manera mágica. Te vienen comienzos exitosos en esta época para ti. Puede ser un nuevo trabajo, un cambio de rumbo, un cambio de vida, una transformación total a nivel energético, a nivel espiritual. Puede ser que vas a estar dejando atrás una ciudad, puede ser que vas a estar trasteándote de domicilio o simplemente vas a estar cambiando tu vida de una manera bastante positiva y drástica. Mira qué carta tan linda, transforma tu vida. Si viene un cambio, una transformación, es como que vas a estar rodeada o vas a estar rodeado, signo de Escorpio, por maestros espirituales que te van a estar ayudando muchísimo a encontrar el rumbo que a ratito sientes que no encuentras. El Arcángel Chamuel está representando esta carta y recuerda que Chamuel es tu arcángel por signo zodiacal. El Arcángel del Amor, signo de Escorpio, te dice que vas a tener una súbita revelación liberadora en esta época. Te vas a estar deshaciendo de la indecisión que en estos días y en esta época te ha generado bastante confusión. Así que te vas a estar abriendo para oportunidades que te van a ofrecer un cambio muy positivo, muy radical en tu vida. Decrétalo. Decrétalo, signo de Escorpio, y pégate muchísimo en esta semana a tu Arcángel Chamuel. El caballo del Arcángel Ariel. Esta carta del caballo del Arcángel Ariel para ti en esta época, en este presente habla sobre que queda muchísimo por realizar, por llevar a cabo en tu vida, a pesar de que en algún momento hayas sentido trancas, hayas sentido obstáculos. Vas a estar elaborando un plan sumamente detallado con respecto a un trabajo. Alguien bondadoso, puede ser tu mamá o puede ser tu papá, va a estar velando, va a estar orando muchísimo porque tú estés bien, porque saques adelante tus sueños, porque todo lo que en la vida tú decretes salga tal cual. Qué bonito esa presencia vital de una persona que te ama en tu vida de una manera increíble. El 2 del Arcángel San Gabrielito te habla sobre que vas a estar tomando decisiones ambiciosas y arriesgadas. Vuelvo y te repito, un cambio en tu vida grandísimo. Voy a dejar un ejemplo. Voy a dejar de lleno el cigarrillo, no hay marcha atrás, no voy a seguir, que sí, que no, nada. Vas a hacer un cambio muy arriesgado, pero muy poderoso y algo que te va a significar a ti un poder grande. Este cambio puede ser, y ya te lo había dicho ahorita por energía, un cambio de vivienda o un traslado a nivel laboral, o incluso un trabajo que pueda ser algo significativamente importante que genere de repente que tengas que viajar, que tengas que cambiar de ciudad. Pero te viene algo muy interesante, un cambio en tu vida muy positivo. Y mira esto tan lindo, signo de escorpio, relaciones significativas con personas que van a estar compartiendo tu misma perspectiva de la espiritualidad. En esta época, la carta de la estrella. Me encanta esta lectura para ti, signo de escorpio. Me encanta. La carta de la estrella está representada por el arcángel Jofiel, y el arcángel Jofiel es el arcángel de la sabiduría. Así que te habla sobre un sueño que en tu vida se va a estar haciendo realidad. Cree en ti, signo de escorpio. No pierdas nunca la fe y la esperanza sobre que, a pesar de que a ratito te sientas bloqueada, apabullada o apabullada, las cosas van a ponerse a favor tuyo. El final de una circunstancia difícil en tu vida se avecina. Así que debes poner muchísimo, pero así muchísimo de tu parte para que las cosas salgan bien. Vamos a mirar para ti en esta época. En este presente, en este hoy, escorpiana, escorpiano bello, que viene como energía para quienes están solitas o quienes están solos desde el tarot del zodiac. Vamos a mirar, signo de escorpio en esta época, signo de escorpio en este presente, signo de escorpio en este hoy. Quienes están en este presente, solitas o solitos, que viene como una energía especial. Vamos a mirar, signo de escorpio en esta época, signo de escorpio en este presente, signo de escorpio en este hoy, que viene como una energía especial para ti en esta época vamos a mirar escorpianas y escorpianos energía importante para ti en esta época energía importante para ti en este presente en este hoy que viene para quienes están solitas o para quienes están solos en esta época en este presente, en este hoy vamos a mirar signo de escorpio quienes están solitas, quienes están solos mira, arrancamos con una carta que es el 8 de copas y esta carta del 8 de copas habla sobre cambios bastante positivos en tu vida quienes están solas o quienes están solos puede ser que esté marcando una energía de alguien que quiera entrar y a lo mejor no conoces una persona que estás a punto de conocer en esta época el 8 de copas para ti, signo de escorpio tiene que ver con que viene lo desconocido vienen comienzos nuevos en tu vida en una reunión, en donde sea pero vas a estar encontrando a una persona en tu vida que va a ser muy significativa en el futuro o sea que el amor se viene acercando a tu vida el 9 de oros, signo de escorpio esta carta del 9 de oros habla sobre el disfrute de tu vida ahorita con cambios espirituales con muchísima abundancia y con un cambio laboral que esto como que va a estar poniendo en un segundo lugar el tema del amor y vas a decir bueno en el pasado me ha dolido mucho el corazón he sufrido mucho ahorita me voy a dedicar mucho a mí misma a mí misma así que estoy viendo signo de escorpio trabajando mucho en el yo interior y trabajando mucho con respecto a un trabajo que viene para ti pero hay una energía de una persona que se va a estar acercando y que la vas a estar conociendo de manera bastante sorpresiva el 2 de oros tiene que ver con equilibrio con balanza es muy probable que encuentres una persona en tu vida próximamente por energía que se encuentre en la misma sintonía contigo y que te ayude de muchas de muchas maneras a superar heridas del pasado me encanta y decrétalo también escorpiana escorpiano bello vamos a mirar para quienes están con el amorcito corazón en esta época en este presente en este hoy que viene como una energía especial vamos a mirar signo de escorpio en esta época en este presente en este hoy para quienes están con la personita de interés energías importantes vamos a mirar en este presente en este ahora en este hoy que viene para ti para quienes están con el amorcito corazón energías importantes para ti escorpiana escorpiano que estás con tu pareja de interés vamos a mirar signo de escorpio desde el tarot de los angelitos quienes están con el amorcito corazón en esta época en este hoy en este ahora encuentra el camino realmente veo que algunas personas del signo de escorpio que están en una relación podrán estar tomando decisiones drásticas referidas a una relación ha habido toxicidad han habido peleas mira la carta de la redención la carta de la redención te dice signo de escorpio hay una máxima que dice recto sentir recto hablar y recto pensar es decir esa es la conducta correcta que uno debe servir para acercarse a Dios veo que han habido inconvenientes han habido circunstancias en la relación relacionadas con falta de confianza por lo menos por parte tuya sea tu pareja estoy viendo que la persona quisiera remediar circunstancias que tienen que ver con esa desconfianza veo un signo de escorpio que puede hacer que en esta época tú estés tomando el control de la relación y tú tomes el sartén por el mango por el mango para que seas tú quien realmente tome decisiones respecto a la pareja veo que definitivamente la pareja con la que tú estás a raticos te ha dejado así como con ganas de decir bueno yo como que a raticos pienso si vale la pena continuar o no con esta relación pero veo que definitivamente en este presente te vas a imponer tú te vas a imponer frente a tu pareja para realmente ser tú quien tome decisiones radicales o importantes para los dos vamos a mirar un mensajito desde el tarot de las respuestas angelicales signo de escorpio te viene la carta del perdón perdona para poder pasar la página perdona a un amigo perdona a un familiar perdona a una expareja perdona a alguien para poder estar tranquila o tranquilo porque cuando tú piensas uy no ese desgraciado esa desgraciada ojalá que le vaya mal ya estás bloqueando tus energías para volver volverte a enamorar para volver a ser feliz o lo mismo cuando así tú tengas la razón tú sientes rabia dirigida a alguna persona que te ha fallado y piensas en ojalá le vaya mal pues definitivamente no te sirve porque te vas a estancar energéticamente tenlo muy presente energías cambiantes tú eres perfecto has sentido bloqueo pero las cosas van a cambiar veo resiliencia y cambios muy positivos para ti en esta época en este presente en este hoy un mensajito desde este tarot de los cristales y de los ángeles vas a estar preparada preparado para volverte a enamorar tu corazón se va a estar curando las heridas del pasado y se va a abrir a la posibilidad de volver a amar lo que te decía hace un rato para que lo decrete es un mensajito desde el tarot de las energías y de los chakras tal para cual una persona en tu vida es tal para cual contigo una persona en tu vida te ama te quiere y también para quienes están solteras solteros una persona te va a querer te va a amar mira que rico veo energías de amor importantes para ti signo de escorpio ángel 56 ángel 9 y ángel 71 para que mires estos números allí en google como mensajes especiales de tus angelitos mira si de repente conoces una persona que comience por P una persona que comience por O una persona que comience por G una persona que comience por L o una persona que comience por Z porque te pudiera estar marcando de manera bastante significativa y vamos a mirar que signos zodiacales en esta época en este presente en este hoy pudieran estar marcando en tu vida vamos a mirar signos de escorpio en esta época en este presente en este hoy que signos zodiacales puedan llegar a marcar de manera importante de manera significativa en tu vida vamos a mirar signos de escorpio en este presente signos de escorpio en este hoy signos de escorpio en este ahora vamos a mirar energías de signos zodiacales que puedan estar teniendo una relación importante con respecto a ti una persona del signo de escorpio como tú una leoncita un león una persona del signo de sagitario una persona del signo de libra o porque no una persona del signo de capricornio y recuerda que si no te has suscrito a mi canal ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas para que me regales un like para que actives la campanita de notificaciones y lógicamente también para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que como todas se hace con inmensísimo amor y con mucho respeto para ustedes comunidad divina de somos ángeles te quiero mucho nos vemos pronto signo de escorpio chao